Gracias al Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano, el INVISU, el cual les represento, se compraron 44 viviendas abandonadas en diferentes puntos de la ciudad, mismas que se están rehabilitando para ponerse a disposición de la ciudadanía, que no cuenta con acceso a un crédito de Infonavit o de cualquier otra institución bancaria o inmobiliaria. Así es que nuestra visita aquí en el Fraccionamiento Nueva Victoria obedece a cumplir con la entrega de 14 viviendas que se adquirieron a un costo total entre inversión y compra y rehabilitación de 2.321.361 pesos. Gracias a las gestiones del Gobierno Municipal, a través del INVISU, se brindan las facilidades para que todas las familias que cumplan con los requisitos puedan adquirir una vivienda con mejor precios y pagos accesibles. Ejemplo de esto son nuestras primeras familias que se benefician y que hoy reciben las llaves de su vivienda.